... pero también sabemos que la aceleración es verdad y para eso estamos vinculados para ayudarte a manejarnos más eficientemente por ejemplo dale a tus familiares y amigos tarjetas de regalo Welsfall de Visa para que te mantengas dentro de tu presupuesto en lugar de ser efectivo usa tu tarjeta de mérito para hacer lujas y así obtendrás mayor seguridad y conveniencia para que sea un regalo que convida hable en tus ojos su propia cuenta de ahorros porque cualquiera que sea tu necesidad financiera En Wells Fargo siempre está volviendo aquí. Visítanos en Wells Fargo más cercano y habla con nosotros hoy en día. Wells Fargo, Wells Fargo Banking en WDIC. Wow, that's a lot of books. Little one at home. Yeah. Let's see. Childhood in New York. Childhood in New York.